La justicia al margen del Estado Y ayer en la presentación del libro Que yo tuve el gusto de comentarlo Junto con Wilfredo Ardito Que es un gran amigo también De muchos años Se armó una discusión sobre el título del libro Que fue chistoso y serio a la vez Sí, sí, creo que pusimos en problemas A nuestros amigos del IDP Que son los editores Pero más allá de la broma del título Estas autoridades como el Teniente Gobernador El Agente Municipal Que tú también mencionas El Juez de Paz Eran, digamos, el último eslabón del Estado Así es Y en algunas otras regiones del Perú Como Puno, por ejemplo El Teniente Gobernador Tiene una autoridad Que no le viene del Prefecto O del Ministro del Interior Sino es la misma comunidad La que lo elige Pero cambió la ley Ese cambio de ley fue muy importante Claro, pero también que respondía A lo que había pasado Cuando ocurrió el caso Hilave Yo recuerdo un memorial De los Tenientes Gobernadores Que pedían la destitución del Ministro Que se supone que era su jefe O sea, le escribían al Presidente Para decir, saquen al Ministro John, son pues las fronteras del Estado Esta sociedad real Son las fronteras del Estado Entonces Pero es más Claro El tema de la ronda surge Como tú narras en el texto Frente a un problema concreto Que era el avijeato Aunque hay el robo Quizá tú lo puedes contar mejor Pero rápidamente Pasan de un tema De cuidarse A un tema de Tomar decisiones Y crear esta forma De justicia ¿Cómo así surge esto? ¿Puedes contarnos un poco este...? Puedo contarle mi historia antes Porque se me ocurrió Cuando usted lo dijo Recuerdo una conversación Que tuve con un dirigente De rondero Debe haber sido A fines del 80 Y lo puso muy bien Me dijo Antes el teniente gobernador Era el representante Del prefecto En el caserío Y él iba a la gobernación Iba a la prefectura A contar lo que decíamos Ahora Con la presencia de la ronda Lo que comienza a surgir Es un gobierno Comunal La ronda Comienza Como la reacción De un teniente Gobernador Que quiere proteger A su caserío Don Régulo Don Régulo Oblitas Personaje Personaje simpaticísimo Tiene un obraje O lo que llamamos Un obraje Cerca de su casa Y siempre me risa Porque voy Y encuentro Que tiene la foto De mi hija ahí No de mí De la hija Está bien Pero volviendo al punto Surge En un momento Como Una reacción Para proteger La propiedad De un caserío Y es un teniente Que está haciendo Lo que él considera Cumpliendo el rol De un teniente Proteger Claro A su caserío Y a los pocos meses Entra Daniel Hidrogo Que era un hombre Abogado De partido De partido Con otra visión De este Ronda Lo vamos A hacerlo La base De un movimiento Campesino Fuerte De clase Semilla De la milicia Etcétera Del discurso De los años Con fines de los 70 Fines de los 70 Claro Y es En gran medida Debido a Daniel Que se propaga La ronda Y se enfrenta Y es un movimiento Eso lo voy a modificar En segundos De mi acuerdo Y es un movimiento Con toda la pasión De un gremio De un movimiento Político Enfrentando Los retos Pero llena Otro vacío Que es la falta De ahorita Autoridad La falta De gobiernos En el pueblo Y se convierte En lo que es Un gobierno La ronda Más que un movimiento Hoy en día Es un gobierno Y esa es una diferencia Fundamental Claro Porque Todos odian al gobierno Así es No porque claro Lo que uno Recuerdo Recuerdo la primera vez Que fui a Cajamarca Fue a un encuentro Rondero Cuando yo era Practicante En el ser Claro ¿No? Esa fue la vez Que nos encontramos No Después Una década No Un encuentro Rondero En Porcón Alto De haber sido Donde había Esas tensiones Estoy hablando Del año 86 Supongo Ya se ve Estas tensiones Fuertes Entre Patria Roja Y la fe Los ronderos Independientes Y el APRA Pero había Esta cosa Política Y había El rondero De base ¿No? Y ahí había Una tensión ¿No? Sí La política Hizo un sueño Pero cuando hablo De un gobierno No hablo De la política Partidaria Porque ese Estaba a un nivel Debajo es que Un gobierno Tiene que decidir Si el canal De riego Va por aquí O va por allá Y nadie Va a ser nunca Satisfecho Los que viven Un poco más arriba Van a decir ¿Por qué no Hicieron el canal Un poquito más arriba? Claro Y esos Son los problemas De conflictos Claro De la gestión De la gestión Municipal Del caserío Que son el pan De todos los días Y la ronda Lo asume Y eso De un lado Empodera Al caserío Empodera A la comunidad Pero le quita La emoción La unidad Del movimiento Que pelea Un enemigo externo Claro Y ese cambio Ya es claro A fines de los 80 Comienzos de los 90 Claro Porque Te lo decía Porque La imagen Que los medios Dan de la ronda Es de un movimiento Los medios hoy día Además por el tema Conga Un movimiento Altamente politizado Esa es la imagen Que transmiten Y claro Cuando tú ves A los ronderos Efectivamente Hay una lógica Política De gobierno Pero a nivel Comunal Y bueno Están los dirigentes También Que juegan Otro rol Claro Los dirigentes Tienen sus ambiciones Y sus lealtades Y sus ideologías Que pueden ser muy distantes La necesidad de la base O muy cercanas Ahora Justamente Lo que a mí Siempre me sorprendió Es que Mientras que en el resto Buena parte del país Tenían las comunidades En Cajamarca Eran estos pequeños Minifundios Pequeños Muy pequeños Además Y una sociedad Con mucho conflicto Donde los problemas Se resolvían A veces Con violencia Física A veces sí Pero digamos De alguna manera La ronda Termina canalizando El conflicto Comunal Eso es Parte del rol De la ronda Donde Funciona bien La ronda Sí Pero no siempre Funciona bien No siempre funciona Déjenme interrumpir Un seco Porque Este no es solamente Cajamarca Si uno lee el libro De D.S. Hurtado Sobre Piura Encuentra lo mismo En Piura Hay un artículo Ya voy a ser académico ¿Puede ser académico En vez de comentar Listo? Podemos dar un rato Hay un famoso artículo De los años 60 De un Creo que es norteamericano Puede ser en inglés George Foster Claro Lo conoce Se habla De la imagen Del bien limitado Así es Y lo que argumenta Foster Es que en sociedades De escasez La gente Ven La cantidad De bienes El total De bienes Que pueden haber Como algo fijo Entonces si tú Acumulas más Es porque me estás Quitando algo Así es Yo conté una historia Ayer Pero vale la pena Volver a presentarlo Tengo un amigo Que es un campesino Cuando yo lo conocí Hace 20 años Era bastante pobre Tenía un par de hectáreas Una casa De un cuarto De adobes Era en imagen Creo que El clima De un campesino Pero este campesino Es un hombre Muy empeñoso Muy inteligente No tiene educación Es autodidacta Pero observa Ahora Ahora su dinero Y lo va reinvertiendo 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 Y cada vez que voy Hay novedades En la casa Un día Había construido Un cisterna En la parte alta Y puso riego Por aspersión Fue el primero De que hacer Y la producción Subió Otro año Llegué Y había comenzado A hacer compost Y tenía un lugar Donde criaba lombrices Igual Fue el primero En poner Un tanque escéptico Un sistema sanitario Y un baño moderno Y estaba contando De la luz Cuando llegó la luz Puso el interruptor Al lado de su cama Así que podía Encender la luz Sin salir al campo Y era un chiste Bueno un día Lo pregunté El hecho de que yo Un norteamericano Viene todos los años A visitarle No es un problema Y me miró Y me dijo Sí La gente dice Que todo lo que yo Tengo Lo tengo Porque tú Me lo traes Claro Es como que tú Eres la modernidad Y el dinero Y el dinero Exacto Y le miré Y le dije Entonces sería mejor Que no venga Entonces Me dijo No, no Mejor que sigas Traiéndome cosas La envidia Es algo Se deriva Y es una fuerza Viva en las comunidades Entonces Entonces la ronda Es la que Tiene que mantener La cohesión Comunal Frente a todas Esas divisiones Que son divisiones Entre gente Divisiones entre hermanos Por las herencias Divisiones entre facciones Familias extendidas La ronda Le toca De alguna forma Mantener Y eso Es ese rol De un gobierno Pues Claro Siempre se dice Que pueblo chico Infierno grande No es una frase Que usamos Hay la imagen Contrapuesta De la ilustración De que No son como Las solidades modernas Son la solidaridad Romántica De antes El buen salvaje El buen salvaje John Vamos a ir A una última pausa Y volvemos Con John Gitlitz Para el bloque final Para seguir En esta interesantísima Conversación Sobre las rondas Campesinas De Cajamarca 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 ¡Gracias!